Hola Scorpio, en la salud hoy tienes un aumento de tu sensibilidad cutánea y debes cuidarte mucho para no tocar nada que puede incrementar tu alergia. No te apliques productos en la piel que no conozcas bien, pues podrías tener algún tipo de erupción o molestia. En el aspecto económico-laboral, organiza y limpia tu casa, eliminando trastos y cosas viejas. Encontrarás objetos valiosos que podrás utilizar de manera efectiva en tu trabajo. Hay sorpresas en tu actividad en estos días que te resultarán sumamente productivas próximamente. Y en el aspecto emocional, los viajes románticos están muy bien auspiciados para ti. Utiliza este periodo para disfrutar junto a tu pareja o junto a buenos amigos de esta onda positiva. Tu signo está recibiendo una influencia positiva en estos momentos que propicia la intimidad y el sexo. Hasta mañana, Scorpio. ¡Suscríbete al canal!